En este informe está dividido en diferentes capítulos, algunos de ellos como la Casa de Hidalgo, el Sueño de Quiroga, el Aula de Morelos, el Corazón de Ocampo, la Cuna de Héroes, el Crisol de Pensadores y el Legado Nicolaita. Todo ello haciendo y recordando a quienes forman parte de nuestra historia y quienes nos han dejado precisamente eso, un gran legado. 365 días. Primer informe. Yaraví Avila González. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.